En rechazo a la protesta final de reforma al régimen de pensiones y jubilaciones enviada por el rector Raúl Cárdenas Navarro a los sindicatos, los empleados del SUAUM tomaron este viernes desde temprana hora todas las oficinas y escuelas de la Universidad Michoacana, por lo que los inmuebles amanecieron cerrados. También han colocado cartulinas con consignas que reprueban la presión de las autoridades para aprobar esta modificación, dada su obligatoriedad para poder acceder a los 550 millones de pesos para los pagos a trabajadores y el cierre de este año, porque la institución ya no cuenta con recurso ordinario. Los sumistas se reunieron con el jefe Nicolaita el miércoles pasado y le dejaron en claro su posicionamiento con respecto a esta reforma. En particular su líder Eduardo Tena Flores en esa reunión así le dijo al rector Raúl Cárdenas Navarro y a sus funcionarios con los que discutieron al respecto de este asunto junto al Consejo General de Huelga del Sindicato Único de Empleados de la institución Nicolaita. ¿Qué quiere decir un rector? ¿Que nos chupemos el dedo y que depositándolo caiga nuestra cláusula 73 del contrato colectivo de trabajo? Pues no, fíjense, no es fácil de vaciar. Y para después, a partir de las modificaciones que son los contratos colectivos, se haga una iniciativa de reforma a la ley orgánica en el 29, pues tampoco. Los sumistas rechazan también el condicionamiento de Secretaría de Educación Pública de que deben firmar una carta de estar de acuerdo con esta obligada reforma a pensiones y depositarla en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para hacerla oficial y a partir de ahí, en efecto, modificar el contrato colectivo de trabajo. La toma fue prevista por 12 horas. Teresa de la Torre, respuesta.